Si hay algo que no sé evitar, estando solo Es tu manera de insinuar, me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti, es esa forma de decir Amor hace más frío aquí, del que soporto Si hay algo que me hace temular, como una hoja Es cuando luego y sin querer, rozó tu boca Te siento cerca a respirar, tu aliento para mi es vital Por Dios te juro que sin ti, soy poca cosa No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre Si hay algo que me da valor, cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual, y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz desesperado No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Ahora sí juntos, pero para siempre Como ahora, siempre, quiero tenerte Te siento cerca a respirar, porque tu aliento para mi es vital Como ahora, siempre, quiero tenerte No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Como ahora, siempre, siempre, quiero tenerte Si hay algo importante en mí, será el que yo pueda tenerte Como ahora, siempre, siempre, quiero tenerte Si hay algo que me hace temblar en tu manera y tu forma de besar Como ahora, siempre, siempre, quiero tenerte Si encuentro algún amor casual, es porque débil Me dejo arrastrar Siempre, quiero tenerte